La estrategia de medios Colombia debate que propició un encuentro entre candidatos a la alcaldía de Medellín es liderada por la casa editorial El Tiempo, la W Radio, en asocio con Telemedellín. Hemos hecho un debate sobre temas propios y locales de Medellín, pero con un alcance nacional e internacional que creo que hay que repetirlo porque vale la pena que la ciudad tenga estos alcances en materia de comunicación. El debate estuvo entre las tendencias locales y nacionales en Twitter y logró más de mil viewers en streaming. En los dos últimos meses hemos sido casi que una vez por semana como mínimo tendencia en las redes sociales. Es muy importante porque ahí hay un público distinto, una dinámica nueva que no podemos desconocer como canal, como medio de comunicación. La próxima semana en la recta final de las campañas electorales, Telemedellín realizará dos nuevos debates, el 21 de octubre con candidatos a la gobernación de Antioquia y el 22 con los de la alcaldía de Medellín.